Dios Padre Todopoderoso, rezamos por las intenciones de la Santísima Virgen María, por tu divina voluntad que se haga en la tierra como en el cielo, también por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Rezamos por la Iglesia, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los religiosos. Rezamos por las necesidades de la Santa Iglesia, por las vocaciones para la vida religiosa, el sacerdocio. Rezamos por la fidelidad, la santidad de los sacerdotes, por la conversión de los pecadores, por los moribundos, por todos los difuntos. Rezamos por todos los fieles. Rezamos por las pobres ánimas del purgatorio, especialmente aquellas de nuestras familias, y por todos los fieles difuntos. Ten misericordia de ellas, Señor. También rezamos por nosotros, que nos concedas la paz en nuestros corazones, en nuestras familias. Rezamos por la paz del mundo. Envía, Señor, a tu Espíritu Santo, a renovar la faz de la tierra, a destruir la maldad y la oscuridad, el pecado, la muerte, la inmoralidad, la corrupción, violencia, el odio y la impureza. También rezamos por los pobres, los necesitados, las víctimas del hambre, de la guerra, de los desastres naturales, la pandemia, el divorcio, el aborto, los problemas familiares, por aquellos que sufren desempleo, depresión, racismo, drogas, alcohol, vicios, abuso sexual y otros problemas. Ellos también son nuestros hermanos y hermanas. Ayúdale, Señor, por favor. Rezamos por los líderes de las naciones, por toda la gente de los gobiernos, que sean guiados por el Espíritu Santo. Rezamos por los enfermos, por aquellos que están a su alrededor, por el personal sanitario, por quienes tú quieres que intercedamos. Rezamos por aquellos que no tienen a nadie que rece por ellos. También rezamos por nosotros. Te pedimos sanación en el cuerpo, la mente, el alma. Señor Jesús, en tu cuerpo crucificado tú recibiste el castigo que es debido por nuestros pecados. Tú soportaste nuestros sufrimientos y las consecuencias del pecado, la enfermedad y la muerte. Así que te pedimos, nos perdones, nos sanes por el mérito de tu santas heridas, por los méritos de tu santa pasión, agonía y muerte, y por los méritos de las penas del inmoeculado corazón de María. También te pedimos por nuestras intenciones personales y por todos nuestros amigos de este bendito canal. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en soportarme. Acto de constricción. Dios mío, me aguepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios de luz que vamos a meditar hoy son Del Evangelio según San Marcos Y luego de salir del agua Vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender en forma de paloma Y posar sobre el mismo Y se oyó esta voz del cielo Tú eres mi Hijo, muy amado En ti me he complacido Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Señor, yo creo, espero, adoro y te amo Y te pido perdón por los que no creen Ni esperan, ni adoran, ni te aman Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevan al cielo a todas las almas Especialmente a los más necesitados De toda divina misericordia. Amén. Segundo Misterio Del Evangelio según San Juan Autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana Le dice su madre a Jesús No tienen vino Él les respondió Todavía no ha llegado mi hora Dijo su madre a los sirvientes Hagan lo que les diga Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Espero Adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Llevan al cielo A todas las almas Especialmente a los más necesitados De toda divina misericordia Amén Tercer misterio Del Evangelio según San Marcos Anuncio del reino Invitando a la conversión Marchó Jesús a Galilea Y proclamaba La buena nueva de Dios El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Está cerca Conviértanse Y crean en la buena nueva Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Señor yo creo Espera Adoro Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona Nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Llevan al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Cuarto misterio Del Evangelio según San Lucas Mientras oraba El aspecto de su rostro cambió Y sus vestidos eran de un blanco fulgurante Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llén eres de gracias Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Dios te salve María Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor Yo creo Espera Adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Y esperan Y adoran Y te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevan al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Hinto Misterio Del Evangelio según San Lucas La institución de la Eucaristía Tomó el pan Y dada las gracias Lo partió y se los dio diciendo Esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Después tomó el cáliz y dijo Esta es la nueva alianza De mi sangre Que será derramada por ustedes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Espero, adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevan al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De toda divina misericordia Amén Oh soberano santuario Madre del divino verbo Libra Virgen del infierno A los que rezamos Tu santo rosario Emperatriz poderosa De los mortales Consuelo Ambre Los virgen del cielo Con una muerte dichosa Y danos pureza de alma Tú que eres tan poderosa Dios te salve Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen purísima En el parto En tus manos encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen purísima Después del parto En tus manos encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo Trono y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, dulzura Esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Amén Por estos misterios Dios Que el hereje vea Sin pecado original Sin pecado original Concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén